Muy buenos días mis queridos alumnos, ya el día de hoy culmina una semana más de estar trabajando con usted, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado, pidamos también por las personas que están en los hospitales, personas que están enfermas, pidamos para que se mejoren de su salud. También vamos a agradecer por los alimentos que nos regala día a día. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, después de haber agradecido a Dios por todo lo que nos ha regalado, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recordemos que hoy estamos trabajando con las centenas, en la cual para nosotros y para usted especialmente es muy primordial que usted sepa cómo se escribe cada cifra, cada centena. ¿No? Y es así como yo le he traído ahora la lectura y escritura, ¿no? Del número 300. Observe. Observe aquí. 300. ¿No? Tenemos aquí, ¿no? Lectura y escritura de este número, ¿no? Usted se da cuenta cómo se escribe el número 300, ¿no? 300, ¿no? Y vamos a ver la familia del 300, ¿no? En la cual, ¿no? Puede darse cuenta, ¿no? Que aparte de esto tenemos 301, 302, 303, hasta llegar a 310, ¿no? Y ahí se despeja, se despega entonces todas las familias, ¿no? 310, 320. Vamos a escribirlo, ¿no? Tenemos 3, 110. Observe. 310. 310, ¿no? Entonces, en el siguiente tenemos 320. Entonces, vamos a escribir 320. 310, ¿no? Observe. Tenemos 320. Luego, tenemos, ¿qué número es este? 310, 330, ¿no? Tenemos aquí 300. 300. 330, ¿no? Siguiente, tenemos 340. 340. 340. 340. 340. 340. Seguimos. 350, ¿no? 300. 50. Por siempre. Tenemos, ¿cuál es el siguiente? 360, ¿no? 340. 340. 340. 60, ¿no? El siguiente, ¿cuál es? 370. Entonces, escríbalo. 370. 370. 370. 370. 370. 380, ¿no? 380, ¿no? Y por último, tenemos el 390, ¿no? 390, ¿no? 390, ¿no? 310, 311, 312, 313, 314 y así sucesivamente hasta llegar al 319 y de ahí viene el 320, ¿no? 321, 322, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, ya le voy a pasar una fotito de esta imagen, ¿no? Para que usted pueda, este, pasarla, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Este, vamos ahorita a trabajar lo que es la actividad en clase, ¿no? La actividad simplemente vamos a trabajarla lo que es en el libro, ¿no? En este momento, usted va a sacar su libro, ¿no? Saque su libro de matemáticas, ¿no? Y va a trabajar esta actividad. No, no la voy a mandar a pasar. Simplemente la va, vamos a trabajarla lo que es en el libro, ¿no? Abra el libro en la página 53, ¿no? En la página 53, usted se podrá dar cuenta, ¿no? Que tenemos aquí ya esta actividad en la cual ya nosotros la hemos visto, ¿no? Hemos practicado, entonces en la cual usted lo puede hacer, ¿no? Entonces dice aquí, desarrolla tu destreza. Ejercitación completa según el ejemplo, ¿no? Ahora sí, si nosotros tenemos aquí esta cantidad, observe, este es el ejemplo que nos da el libro. 534, ¿no? Hay dos maneras de descomponer. Tenemos aquí que se ha descompuesto, ¿no? En escenas, unidades y centenas. Y a su vez, ¿no? Su equivalencia, ¿no? A la cuenta tenemos 5 centenas más, ¿en cuántos números, cuántos decenas se, se, este, se, se descompuso esta cantidad? Tenemos 3 decenas, ¿no? Y 4 unidades. Ahora, 5 centenas equivalen a 500. 3 decenas equivalen a 30. Y 4 decenas equivalen a 4. Es aquí donde yo estoy. Observa. Si puede ver bien, obsérvele. Si podemos trabajar, si puede observar de esta manera, si se ve, ya. Entonces, aquí es donde nosotros estamos trabajando. Ahora, vamos a trabajar, ¿no? Así como nosotros hemos visto, ¿no? Trabajado esta parte de aquí, vamos a trabajar con las siguientes cantidades. Tenemos el 300, B, 934, ¿no? Lo va a descomponer, ¿no? En de centenas, decenas y unidades. Y luego, también la descompone en lo que corresponde a su equivalencia, ¿no? Entonces, así va a ser con el 283, 756 y 806, ¿no? Luego, sigamos trabajando. Tenemos aquí, ¿no? Dice comunicación. Representa en los ábacos de los siguientes indicados. Sigue el ejemplo. Observe. Ya esto usted lo sabe hacer perfectamente. Tenemos la cantidad, ¿no? Como usted observa el ejemplo, 256, ¿no? Y en cuántos, ¿no? Este, se representa lo que es esta cantidad en este ábaco, ¿no? Así va a representar el 486, 307, 500. Luego, nos saltamos el literal 3 y vamos a trabajar lo que es en el literal 4. En el literal 4, ¿no? Yo le voy a leer, escuche. Dice. En una construcción con cubos, hay grupos con diferentes números de piezas, ¿no? Este grupo son 8 grupos de 100 piezas, 3 grupos de 10 piezas y 9 sueltas. ¿Cuántas piezas hay en total? Si usted observa, ¿no? O si es muy observador, se dará cuenta que tenemos aquí representaciones en base 10. Muy bien. Representaciones en base 10. Que corresponde a que los cuadros son de centenas, ¿no? Y cuántos cuadros tenemos en total son el valor de las centenas. ¿Cuántas decenas son el valor de las decenas? Y por último, las sueltas son las unidades. Entonces, usted lo que hace es escribir a qué número representa y eso es todo, ¿no? Luego, que usted termina esta actividad que está sumamente fácil, vira la página, ¿no? Vira una página, vira la siguiente, ¿no? Y nos encontramos en la página 56, ¿no? Y en la página 56 vamos a realizar, ¿no? Esta actividad dice, la centena. Completa la frase y pinta el número que usaste. Si usted ve aquí, ¿no? Este... Cuatro centenas, ¿no? Es igual a cuántas decenas? A diez, ¿no? Cuatro centenas es igual a cuarenta decenas. ¿Y cuántas unidades será? Cuatro centenas es igual a... Cuatrocientas unidades, ¿no? Y usted va a completar ahí el cuadro, ¿no? Ahí hay algunas pistas en las cuales usted se puede ayudar, ¿no? Observe, aquí estoy. Bueno, aquí, ¿no? Vamos a trabajar ahora y aquí hay lo que dice, ¿no? En cuatro centenas hay cuántas unidades si usted va llenando acá. Según el cuadro que usted observa aquí, va llenando esta parte de acá, ¿no? En... ¿No? En dos centenas hay veinte decenas, ¿no? En seis centenas hay cuántas decenas? En siete, ¿no? En siete, ¿no? Literal dos, en el literal dos también decimos completa la tabla de descomposición. Si usted observa aquí, esta actividad la hicimos el día de ayer, ¿no? Y esta vuelta la vamos a repetir aquí. Tenemos número, descomposición y cómo se lee o cómo se escribe, ¿no? Entonces, eso usted lo puede hacer, ¿no? Y a su vez vamos a relacionar. Está sumamente fácil. Por eso yo le escogí, ¿no? Son dos actividades en las cuales usted puede realizarlo. Dice, relaciona con una línea las columnas según las pistas, ¿no? Tiene dos unidades más que cuatrocientos cincuenta y seis. ¿Cuánto será? Entonces, usted haga esa suma mental, ¿no? Y usted podrá sacar lo que es el resultado, ¿no? Entonces, luego de eso voy a pasar la pequeña foto que le dije, ¿no? De lo que es la lectura, del número que estamos viendo que es el trescientos, ¿no? Lo que estamos en trescientos, lo que es lectura y escritura, ¿no? Porque ahí podemos seguir viendo las siguientes cantidades, nada más, ¿no? Ahora, este, luego de esto vamos a, este, voy a mandar una tarea, sí. Le voy a mandar tarea para que usted pueda realizarlo, ¿no? Entonces, es todo lo que corresponde a esta materia, ¿no? Ya nos vemos en la siguiente materia, sí.